bienvenidos mi gente sean todos y todas a un nuevo vídeo a nuestro canal de youtube la paz de hash en el helloween sea con cada uno de ustedes donde quiera que ustedes estén el día de hoy vamos a tratar un tema no acostumbra hacer este tipo de vídeo pero vamos a fluir en este vídeo ya que una joven que no es cristiana me hizo una pregunta y tomó la iniciativa de aclarar algunas cosas con respeto a la biblia y es que ella me hizo la pregunta siguiente acerca de felipe y soporte de mi locura llamado los rabacuco acerca de las lenguas que si esas lenguas que ellos hablan si son reales o que que yo opinaba acerca de las lenguas que ellos hablan yo le dije a ella con respeto a eso yo no lo juzgo ni digo nada en contra de ello pero si tenemos la biblia que no aclara todas algunas cosas que vamos a aclarar y que ustedes deben conocer para que estén claros con eso lo primero es que la biblia dice en el libro de primera de corintio capítulo 13 versículo 1 dice lo siguiente si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña para comenzar eso es lo primero si yo hablo si yo hablo lenguas angelicales o espirituales como sea humanas si no tengo amor vengo siendo como símbolo que retiña eso lo dice la palabra las escrituras no yo sea que si tú no tiene amor por tu prójimo no tiene amor por aquella persona que no conocen a dios tu palabra o tus lenguas que tú hablas caen en el vacío pero el libro de primera de corintios capítulo 14 habla un poco más claro acerca de las lenguas esto lo escribió el apóstol pablo el apóstol pablo nos dejó una gran enseñanza con esto que él escribió acerca de muchas cosas que muchas personas no conocen que van a conocer las personas sin conversa que siguen este tipo de personas pero no conocen estos pequeños datos y vamos a continuar el libro de primera de corintios capítulo 14 el versículo 2 dice así porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu hable misterio o sea que el que habla lengua habla para edificación de su espíritu para edificación de sí mismo o sea las personas no lo entiende pero si se está edificando sí mismo pero vamos a seguir leyendo el versículo 4 dice así el que hable lenguas extraña así mismo se edifica como lo había dicho anteriormente pero el que profetiza edifica a la iglesia dice él el versículo 5 en adelante así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua pero más que profetice porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación o sea que la lengua en ninguna manera las lenguas espirituales son malas pero poco a poco nos vamos a ir entendiendo porque así como las poderas el apóstol pablo va explicando y va desglosando va detallando cada cosa punto por punto dice así el versículo 6 de primera de corinto 14 ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lengua hace una pregunta la ponte el pablo aquí que os aprovechará si nos hablaré con revelación o conciencia o con profecía de doctrina dice el versículo 7 ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citará no diera distinción de voces como se sabrá lo que se toca con la flauta o con la o con la citará aquí está hablando claramente que si nosotros vamos a hablar como estas dos personas en lengua a unas personas inconversas no nos van a entender no van a entender porque ellos no conocen esos misterios ellos no conocen esas dimensiones por lo tanto no pueden entender lo que se le está diciendo dice la ponte el pablo en ninguna manera puede ser provechoso porque no te están entendiendo y eso es lo que muchas personas deberían entender y sigue explicando la ponte el pablo y dice y si la trompeta diera sonido incierto quien se preparará para la batalla así también vosotros si por la lengua no dieres palabra bien incomprensible cómo se entenderá lo que dices porque hablaréis al aire aquí la ponte el pablo sigue detallando sencillamente lo que estamos explicando si nosotros venimos a hablar sin una interpretación clara sin algo que se entienda pues no van a entender están hablando al aire con eso no estoy diciendo que los que ellos están haciendo no no es espiritual simplemente estamos hablando de acuerdo a la a la santa escritura pero vamos a seguir leyendo el versículo dice tanta clase de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procura abundar en ello para edificación de la iglesia aquí era pútil pablo habla claro para edificación de la iglesia por lo cual el que hable lengua extraña pida en oración poder interpretarla aquí es que este factor de nada vale que tú te para el frente de 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 personas inconversas hablaron sin número de lengua y no te entiende la biblia establece que pida interpretación porque no sirve de nada lo que estás haciendo y por eso que muchas personas lo toman como relajo lo toman como burla porque escuchan este tipo de acciones o ven este tipo de acciones y al no entenderla dicen esto por eso el apóstol pablo dice que pida interpretación ahí no podemos seguir dando cuenta que en ninguna manera el hablar lengua es malo vamos a seguir leyendo dice porque señor lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto dice el versículo 15 que pues oraré con el espíritu peor haré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento como le dije al principio cuando nosotros hablamos en lengua nuestro espíritu se edifica pero debe de haber una interpretación de lo que tú estás diciendo para que la iglesia y para que todo el que está a tu alrededor pueda comprender y entender pero pablo da también en el versículo 19 algo que muchos de nosotros tenemos que poner en práctica pablo dice pero si la iglesia prefiere hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas hermanos no se hay niños en el modo de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así mueran dice el señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran inductos o incrédulos no dirán que estás loco ahí entra el punto que venimos tratando al no entender pensarán que están locos o no entenderán lo que se está haciendo porque no entienden pero vamos a seguir leyendo pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o inducto por todos es convencido por todo es juzgado sea el apóstol pablo también hace referencia que el profetizar es más importante que el hablar el lengua pero dice algo aquí en el versículo 27 que me llama la atención dice si habla alguna lengua extraña sea esto por dos o lo más de tres y por turno y uno interprete escucha bien lo que dice la santa escritura si hablan dos o tres en lengua uno interprete y si no hay intérprete calle en la iglesia y hable para sí mismo y para dios ahí entra el dilema ellos hablan la lengua ellos no decimos que no es en el espíritu pero nadie está interpretando nadie está interpretando lo que ellos están diciendo según el espíritu pero la biblia me dice a mí que si no hay un intérprete de estas lenguas que se calle eso es lo que dice la santa escritura vamos a seguir leyendo así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados sea que la importancia de esto es que podamos adquirir conocimiento podamos aprender y podamos salir edificado con lo que se está haciendo dice el versículo 32 y los espíritu de los profetas sujeto a los profetas pues dios no es un dios de confusión ni de paz como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones porque le es permitido hablar sino que estén sujetas entonces aquí se terminan de aclarar muchas dudas que tienen muchas personas acerca de las lenguas esto no es malo en ninguna manera el apóstol Pablo es claro y preciso sino que si se va a hablar en lengua dentro de la iglesia o lo que sea debe de haber una interpretación para edificación de la iglesia Dios les bendiga Dios les guarde suscríbanse al canal activo en la campanita y sean parte de nuestra comunidad bendiciones ah 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 ah